No fue lo mismo besarte aquella noche en la orilla cuando parabas el tiempo Me encantaría viajar a un lugar donde pueda verte en la mañana Poder llevarte un besito a la cama cuando me miras Que me cuentes todos los secretos que guardaste en esta playa Quiero quedarme contigo la noche hasta mañana Me voy a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Mi caminito bailando, mi caminito a la vera Me voy a formar una alabanza cuando todo el mundo lo vea Me voy a formar una alabanza pa' que tu boca me quiera Que no quiero más nada, si tú te quedas conmigo Todos los demás no importan porque tú eres mi delirio En este mismo momento donde comienza este cuento Que no tiene esquina y que nunca llegaba Cuéntale, te prometo de esta noche una locura Me voy a formar una alabanza con tu bonita figura Quiero pasar la vida besando Tiene que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando Quiero pasar la vida bailando Quiero pasar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Tiene que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando Ya no sé ni cómo descarte todo lo pago Todo lo mío es tuyo porque me enamoré Si tú no te perdon que no sea mi tesoro Tú eres mía y yo te adoro, diablo Te tengo que perdon si tú no vienes Vienes a la playa, vienes a perderme la orilla Así contigo como maravilla Que todos amamos el amor en el río Y ahora no puedo No tengo la duda de este mismo miedo Que se alimenta de este niño que te besaba Cuando éramos pequeños En este mismo momento Cuando me hiciste el amor Te voy a formar una balanza Cuando todo el mundo lo vea Que el mundo bailando Que el mundo a la vera Te voy a formar una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Te voy a formar una alabanza Pa' que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Me tiene que dar igual lo que diga Yo mira aquí ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Me tiene que dar igual lo que diga Yo mira aquí ya me la estoy gozando